Hola que tal mi gente, los saludo a su compa Lampineda y quiero mandar un saludo muy especial para todos mis amigos de Bajo los Reflectores, saluditos de parte de su amigo Lampineda. Este tema es este de Ovi Bermúdez también, él fue el que la sacó hace como 18 años por ahí, creo que fue en el 2003 y la verdad yo no lo había escuchado hasta apenas hace poco que me lo enseñaron ahí en la oficina. Me gustó mucho, me gustó la letra y pues decidimos ahí hacerle estos arreglos así en versión como norteño y siento que quedaron bastante bien, la verdad es que como te digo, yo en lo personal no había escuchado el tema y se me hizo como una buena propuesta también para que las nuevas generaciones que a lo mejor no lo habían escuchado, pues que lo escucharan y pues también mucha gente que ya lo conocía, pues traerle como ese recuerdo. No hemos tenido nada de contacto, de hecho, pues como te digo, yo sabía que era la canción de él, pues, pero no sabía que él había escrito ya hasta que nos metimos ahí a investigar ese rollo y ya mire que él fue el que la había compuesto también y la verdad no, ahorita no hemos tenido nada de contacto, no sé si todavía se siga dedicando a la música, no sé qué show, pero pues igual ahí adelante, pues a lo mejor ahí lo buscaremos para saludarlo y pues a ver, mostrarle nuestro trabajo. Lo grabamos en la ciudad de Puebla, lo hicimos si no mal recuerdo en octubre, creo que sí fue en octubre, ya lo teníamos ahí ya listo y pues igual como tú lo dices, fue algo, algo me gusta a mí como que no encasillarme en algún lado, por decirlo, andábamos esa ocasión ahí en Puebla y pues me gustó mucho la ciudad, ese rollo, y quisimos ahí sacar como varios lugares emblemáticos de la ciudad y la verdad creo que cumplimos ahí con el objetivo que teníamos de hacer algo como sutil, algo elegante y la verdad que me gustó mucho también el resultado del video. Como tú lo dices, como tú lo dices, a lo mejor luego estamos acostumbrados, no sé si esté bien o esté mal que meterle mucha producción a los videos, no que carros, casas y como tú lo dices, luego se pierde a lo mejor un poquito, como que se desvía la atención y a lo mejor te enfocas más estar viendo las modelos, estar viendo los carros, las casas y dejas de lado un poco la letra y tal vez sí lo hicimos con esa intención, de hecho quisimos hacer algo, como dicen, algo sencillo, pero algo bien hecho, algo que se mire como muy elegante, pues eso fue lo que nosotros quisimos hacer y como te digo, yo creo que se cumplió con la meta y con el objetivo y creo que es algo orgánico, algo digerible y pues algo también que te da más parámetro en enfocarte a lo mejor en la letra, y dirle, no sé si tú te tocó ver el video pasado, el sencillo pasado que lanzamos de la cosita, ese video fue algo, realmente fue algo orgánico, pues algo que no teníamos pensado ni teníamos preparado, pues, y toda la canción fue así porque, de hecho esa canción yo la iba a grabar solo, entonces, ya estando ahí en Mazatlán, platiqué con Claudio y sabes qué, vamos a grabarla juntos, la grabamos, y fue algo orgánico y fue algo orgánico y hasta el video, porque estando ahí en el estudio, pues salió la idea de hacerlo en la playa y hacer lo que hicimos, pues la gente como andaba ahí, y entonces yo no me enfoco, o sea, no me encasillo más bien en algo, pues, lo que fue este año, tal vez todos pensábamos que salíamos del 2020 y del 2021, no, pues ya, pues, algo como que ya pasó, ya vamos a empezar como que otra vez todo muy normal, y la verdad es que para mí en lo particular no fue así, y yo creo que para todo el género, no, para todo el gremio, perdón, o sea, es algo que todavía se ve difícil la situación, de hecho, hay muchos eventos aquí en México que me ha tocado estar presente, que sinceramente yo creo que la gente todavía tiene un poco de miedo, de ese temor de, pues, de salir y de ir a este tipo de eventos, un baile, entonces ha sido un año, pues, difícil, y realmente nosotros nos hemos enfocado en hacer mucha música, la verdad que a lo mejor no hemos trabajado tanto en shows, o en ese tipo de cosas, si nos hemos enfocado en estar trabajando en el estudio, y la verdad que nos ha rendido, o sea, buenos frutos, porque ya tenemos ahí como unos cuatro sencillos, tenemos ya cuatro sencillos listos, terminados, con video y todo, así que como se puede decir que ya vamos muy avanzados, ¿no? Ha sido un año de mucho trabajo, pero trabajo en estudio, trabajo a lo mejor ahí escribiendo algunas cosas y enfocándonos más en eso, y si Dios quiere, pues, ya para el año que entra, pues, vamos a enfocarnos más en los shows. Lo que te iba a decir es algo muy diferente, ¿por qué? Porque ya pones más atención en lo que estás haciendo, y cuando andas ahí, pues, a lo mejor, no, pues, vamos a grabar esta, pues, hay que grabarla, ¿por qué no te pones tanto, o sea, no pones tanta atención por lo mismo de que andas, este, más, más activo, ¿no? Eso yo creo que, que también, como lo dices, fue un beneficio para, para mí en lo personal, y sacamos material muy bueno, entonces, pues, yo creo que cuando haces cosas buenas, pues, los resultados son buenos y, y vienen cosas buenas más adelante, así que estamos contentos, tenemos contenido muy bueno ya, ya hecho, y, pues, esperemos primero Dios este 2022, 2022, y cerrando también este año, porque ahorita y para el próximo mes vamos a estar lanzando mucha música en vivo, así que, pues, andamos ahí con todo, como dice, que ahí está la clave de, de todo, ¿no? Que no hay que soltar las redes y, pues, hay que estar siempre ahí subiendo nuevas cosas, subiendo todo lo del día a día, ¿no? Y, y es lo que, lo que hacemos, pues, que, pues, a lo mejor ahí, luego, cualquier cosilla que andamos haciendo, hacemos live, hacemos, este, en un tiempo que estuvo muy de moda también hacer, este, como shows virtuales, pues, también hicimos varios shows virtuales, así que, siempre estamos como muy pendientes de las redes sociales también. Exactamente, tenemos ahí bastantes planes, gracias a Dios, tenemos ahí también el, el proyecto y, y los planes, esperemos que se cumplan, primero Dios, de, de estar también allá por la Unión Americana, y, pues, la verdad, como te digo, simplemente es esperar y, y, pues, ahí aguantar un ratito a que, a que se pueda, y se puedan hacer muchas cosas y se puedan realizar ahí, como dices, que la, la pandemia nos dé chanza y, pues, ya estamos nosotros listos, nomás hay que esperar un poquito, un poquito más. Los encargamos, todas las redes sociales nos encuentran como Alan Pineda Oficial en todas, y, pues, les encargamos y también les agradecemos mucho el apoyo y también muchas gracias a ti por, por este espacio, y, pues, aquí les dejamos un pedacito que dice. Antes de olvidar, quisiera llorarte, una vez más y soñarte, antes del libro cerrar, quisiera contarte que no me gustó su final, antes. Ahí que, oh. ¡Gracias!